Hola mi querido developer, el día de hoy te hablaré de una tecnología asociada a Java, básicamente te hablaré de Spring Framework. ¿Qué es Spring Framework? Spring Framework es una herramienta con la cual podemos desarrollar aplicaciones en Java, nos permite agilizar muchísimo nuestros tiempos de desarrollo debido a que cuenta con una gran cantidad de módulos que son de muchísima utilidad al momento de desarrollar cualquier tipo de aplicación en Java. Te mostraré un poco de qué es Spring Framework. En la mayoría de los proyectos contamos con distintas tecnologías como puede ser VASF y Hybrid y como desarrolladores tenemos que preocuparnos por la administración de instancias que realizan cada uno de estos frameworks. Básicamente podemos lograr que con Spring Framework esto quede en el pasado y no nos preocupemos por la administración e integración de estos distintos frameworks. Spring se asegurará de que la integración y la administración de instancias a través de inyección de dependencias sea muy óptima, por lo cual tú no tendrás que preocuparte por esa parte al momento de desarrollar una aplicación. Si te cuento un poco de los módulos de Spring, sé que te sorprenderás. Estamos hablando de un framework que tiene más o menos unos 20 módulos en los cuales podemos encontrar conexión a base de datos, como la parte de Data Integration, Data Access Integration, con JDBC, ORM, OXM, JMS y el manejo de transacciones. WebSocket, Servlet, Web y Portrait en el módulo web o en la capa web. Tenemos programación orientada a aspectos, instrumentación, mensajes y si vamos muy en detalle al core de Spring podemos encontrar el manejo de los bins. Ahí es donde veremos mucho de lo que es la inyección de dependencias, el core de Spring, el contexto Spring y Spring Expression Language. Además de eso contamos con una suite para realizar pruebas unitarias a todo el código o a todas las clases o componentes que nosotros creemos dentro de nuestra aplicación. Ten en cuenta mi querido developer que este video es solo un inicio de lo que se vendrá en ForSoftware developers al futuro y con lo cual esperamos que ustedes como developers si ya conocen el framework aprendan a utilizarlo de una mejor manera y si no lo conocen aprendan a usarlo desde cero. De aquí en adelante haremos muchos videos con esta tecnología. Obviamente no dejaremos de lado las demás tecnologías que las que hablamos en este canal pero se vendrán una serie de videos asociados a Spring Framework. No siendo más mi querido developer te invito a que por favor te suscribas, actives la campana de notificaciones, nos sigas en redes sociales, todos estos links los podrás encontrar en la descripción del video también y te invito a que por favor participes en la caja de comentarios dejándonos tu opinión con cualquier duda, inquietud, propuesta que tengas para nosotros es de suma importancia y sé que nos ayudarás muchísimo a mejorar nuestro contenido día a día. Nuevamente te hablo Jordi Andrés Rodríguez y hasta la próxima mi querido developer.